El pueblo creció nuestra fuerza de actividad del combate. He escuchado un fragmento de la palabra pronunciada por el líder de la revolución cubana, Fidel Castro, el 28 de mayo de 1965, al cumplirse el octavo aniversario de la histórica batalla del Tibero. Momentos de una revolución. La tierra en el constante, y solta luz, y solta luz. Esta es Radio Habana Cuba. Transmitiendo desde Cuba, Corridorio Libre en América.